Y este sábado 19 de agosto el Hipódromo de las Américas recibe a sus aficionados con una gran celebración. Un día especial para festejar a todos los apasionados por las carreras de caballos y a los que gritan a todo pulmón y dejan su corazón en cada competencia. A los que siempre están disfrutando el ambiente al máximo. Día del Aficionado 2023, un evento lleno de emoción. Te esperamos, Hipódromo de las Américas, vívelo a tu manera. Hasta aquí la información de los deportes. Vamos contigo mi querida Norma García y el pronóstico del tiempo. Alex, ya mitad de semana y es un gusto como siempre estar con ustedes puntualmente con los detalles del pronóstico del tiempo. Importante es salir de casa preparado porque a nivel del país seguimos con precipitaciones. Nada ha cambiado. Esto persiste durante las siguientes 24-48 horas desde puntos del sureste avanzando nuevamente a través del centro y noroeste de la República Mexicana a diferencia del noreste donde las temperaturas se siguen elevando hasta los 44 grados. Vámonos a esta tarde que tenemos 27 grados. Se mantiene agradable, un poco caluroso también, pero sí con precipitaciones de manera ocasional en un 30% de manera despertina. Y también nocturna. Esto persiste con 20 grados. Chubasco y tormenta ocasional en un 30%. Ya disminuye durante esta jornada, así que a disfrutar estas temperaturas tan agradables. Jueves, viernes y sábado vemos cómo se mantiene también de esta manera, pero sí en aumento. Las precipitaciones desde 40 a 50%, las temperaturas también de 27 grados. Jueves y viernes ya llegando al sábado disminuye ligeramente. Vámonos ahora a puntos del Estado de México. Tenemos 13,26 para Tizapán, también Naucalpantlal-Nepantla. Estable de esta manera con precipitaciones ligeras en ciertos puntos, pero sí vigentes durante la tarde y la noche. Y hablando de Querétaro, 14,29, también la lluvia se presenta durante la jornada. Morelia no se queda tras 14,27 grados. A diferencia de Cuernavaca, lo que destaca el día de hoy es el calorcito por la tarde y nada de precipitaciones relevantes. Nos vamos ahora a Guadalajara, 17,30. Este también es el panorama, 30% de probabilidad de lluvia. Es de manera ocasional, aumentando jueves, viernes y sábado, también con temperaturas de 31 grados. Y un descenso llegando al fin de semana. Nada importante, pero sí lo vemos. Puebla, 11,25 grados, 30% de probabilidad de lluvia durante el día de hoy. Los recuerdos, el día donde menos tendremos precipitaciones, así que aprovechar si tiene actividades al aire libre. Jueves, viernes y sábado, nuevamente aumenta de manera ligera, solamente un 40%. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante, esto desde el día de ayer a las 4 de la mañana con 28 minutos. Que siga teniendo excelente miércoles, es un gusto estar con ustedes. Sí, quédense con nosotros aquí en Telediario. Tenemos mucha más información y yo lo veo más adelante. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.